La pregunta sobre si existe Dios en el correr de la historia supone la aparición del pensamiento crítico, la potenciación de la filosofía y de todas las ciencias. La creencia en la existencia de un ser supremo no solo no se sustenta en la razón, tampoco puede basarse en la fe, por lo que siempre va a necesitar de más factores y siempre va a empujar al no creyente a entrar en falsos razonamientos sobre la existencia o no de Dios. La labor intelectual del ateo será la creencia en la no creencia, aunque siempre protegido contra el dogmatismo. La respuesta ante la pregunta si existe Dios es no lo sé, pero creo que no. No es una respuesta neutra ni poco combativa. Si se piensa, es muy digna y racional. El ateo no es un impío ni un blasfemo, ya que no puede renegar de lo inexistente. Es un hombre que desea pensar y hacerse preguntas. El ateo cree en la existencia de todos los dioses. Por supuesto, nos referimos a su existencia histórica, temporal y cultural. Se indaga así en la necesidad del hombre para dotarse de divinidades. Todas las civilizaciones han necesitado de cosmogonías y explicaciones mitológicas, por lo que los dioses que crearon fueron un reflejo de su propia cultura. Todos los dioses son producto de la necesidad humana. No solo del miedo, también de intenciones loables y tranquilizadoras en su tiempo, como la creación de una cosmogonía, la explicación del universo y su racionalización. El desarrollo del conocimiento y del ser humano hace innecesarios a los dioses desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, esa creencia en los dioses del ateo supone comprender las necesidades del hombre a lo largo de su historia. Después de la creencia en un dios, suele seguir la creación de una organización que llamamos religión. Una divinidad no es nada sin un soporte organizativo, a través de templos, cultos y liturgias. Tras la creación de un dios y una religión, nace forzosamente y de forma instituida el autoritarismo y el dogmatismo. Será una clase mediadora, que recibe nombres como cuerpo sacerdotal, la que pone en contacto al dios creado con la realidad y el devenir histórico. La sociedad, claro, cambia y evoluciona, pero la religión no puede al estar basada en verdades inmutables. Así, la alienación es inherente a toda religión, ya que ninguna puede sobrevivir a lo largo de la historia, aunque usen todo tipo de hipocresías y subterfugios para mantenerse. Cuando los representantes de las religiones son conscientes de esa existencia contingente y perdurabilidad histórica, suele aparecer el fundamentalismo, la defensa irracional de una religión incapaz de sobrevivir ante el empuje de la historia. La moral de las religiones es exclusivista y totalizante. Junto a normas que pueden verse como benefactoras, hay otras que exigen exclusividad, obediencia, prohibiciones, tratos de favor al cuerpo sacerdotal. La humanidad es capaz de comprender normas de convivencia y desarrollo sin reglas divinas, desde las más sencillas hasta propias de una moral universal, como el respeto y la solidaridad. La moral no se origina en una verdad revelada ni necesita de la religión, muy al contrario son las creencias religiosas, con su pretensión de una verdad absoluta, las que han producido todo tipo de tiranías, guerras, persecuciones y exterminios. La moral pertenece a un plano humano, está fundamentada por las personas y son ellas las que la dan contenido. De nosotros, los seres humanos, depende hacer realidad las más altas aspiraciones. Es posible que la moral religiosa en origen pudiera tener buenas intenciones, pero pronto se convierte en instrumento de poder. Busca por encima de todo asegurar sus privilegios, autoridad y poder sobre sus fieles. A medida que avanza la historia y el conocimiento, la necesidad de explicar el universo en base a la religión ha desaparecido. En la antigüedad, el paso del mito San Logos, de la creencia mítica a la razón, no se produjo de la noche a la mañana. La historia de la humanidad supone una tensión permanente entre fe y razón. Así, muchas personas tuvieron la personalidad y valentía suficientes para hacer valer sus convicciones personales, morales o científicas, frente a lo religioso instituido. Si las primeras religiones pudieron cumplir la función de motor histórico, el devenir las ha ido poniendo fuera de juego, hasta llegar a la modernidad con su confianza en la razón crítica y su proceso de desacralización. Recogemos así el legado de la razón crítica, pero comprendiendo que la batalla contra el absolutismo no se produce solo en el campo de la religión, también contra cualquier poder político y económico. La idea de Dios, originada en la necesidad, no es ya necesaria. El desarrollo del conocimiento ha convertido en obsoletas las cosmogonías religiosas. La derrota de la religión no es solo producto del desarrollo del conocimiento, también del pensamiento libre, crítico y racional. Si la idea de Dios es ya obsoleta, tampoco son necesarias ya las morales subordinadas a la religión, ya que existe una ética puramente humana que exige un mayor compromiso real. Otorgar mayor campo a la racionalidad es señalar la irracionalidad, el fideísmo, el integrismo o como lo queramos llamar, de la resistencia religiosa. La idea de Dios, pues, es innecesaria y un obstáculo para una mejor sociedad. Las ideas proclamadas y defendidas por las religiones no ofrecen ya respuestas útiles y transgreden el terreno de la ciencia y del pensamiento racional. No obstante, hay que comprender que mientras existan misterios en la existencia humana, mientras se sea incapaz de reducir cierta realidad a la razón o a la ciencia, siempre habrá una tentación de encontrar explicaciones más allá. Por supuesto, la ciencia no tiene todas las respuestas ante los misterios sobre los que especula el ser humano, aunque obviamente tampoco la religión. Las religiones no solo se apoyaron en manifestaciones divinas, sus cosmogonías también estaban sustentadas en ciertos conocimientos de la época. No obstante, si la interpretación cosmogónica prescindía de la divinidad, se rompía la coherencia de la visión religiosa y suscitaba reacciones, a veces muy violentas y represivas. La falta de certeza es inherente a la existencia humana, fuente de angustia y de miedos, por lo que se buscan elementos de tranquilidad entre los que está la tutela y protección de un ser poderoso y benéfico. Hay que agarrarse algo en forma de creencia religiosa, la cual debe ser inmutable, segura y permanente. No debe generar preguntas en el creyente, ya que le haría caer en el abismo de la incertidumbre. El fundamentalismo, basado en una certeza y una verdad con mayúsculas, se presenta en las religiones de diferentes formas. El islamismo es perfecto en este asunto, ya que posee un libro revelado que es copia perfecta de otro que existe en el cielo, y de ahí que sus seguidores sean a veces tan peligrosos al considerarse portadores de la auténtica verdad revelada. El judaísmo, con larga historia, ha pasado por diferentes etapas, con modificaciones y alteraciones de los textos sagrados. De igual manera, el cristianismo es una especie de secta judía, con cambios igualmente lentos. La ciencia no puede ocupar, en ese sentido de tranquilidad, el lugar de la religión. El saber científico no puede basarse en certezas y dogmas, debe ser una forma extrema del pensamiento crítico, dudar constantemente, incluso de lo que parece más evidente.